Porque estoy aquí parado, dibujando un nuevo sueño Justo cuando el porvenir me lleva a otro lugar Me quedaré colgado en mi recuerdo Por lo que vivir ya no podré olvidar Porque fuimos navegando en un mar de carcajada Porque existe de la vida un viaje de ilusión Me quedaré sembrando madrugadas Para dar la bienvenida al nuevo sol Yo nunca me iré Me quedaré contigo y nunca me iré Seremos pan y amigo hasta un nuevo amanecer Si me pides que me quede No me iré Yo nunca me iré Yo nunca me iré Yo me quedaré a cuidarte al corazón Yo nunca me iré Yo nunca me iré Si me pides que me quede no me iré Aquí hiciste de mis noches Un sueño agradecido Y le diste nueva cuerda mi dolor Me quedaré hasta el final del tiempo Se hallaremos sin promesas nuestro Yo nunca me iré Te llevaré de nuevo Y nunca me iré Seremos pan de abril Hasta un nuevo amanecer Si me puedes que me quede Yo nunca me iré Yo nunca me iré Yo me quedaré a cuidar del corazón Yo nunca me iré Yo nunca me iré Si me pides que me quede No me iré Si me pides que me quede No me iré Yo nunca me iré Yo nunca me iré Yo nunca me iré Yo nunca me iré Gracias.